hola hola qué tal cómo están aquí vengo con un vídeo de compras y pues vamos a comenzar son muy poquitas pero vamos a mostrarlas me agarre estas botitas en aliexpress y se miran bien en este sí pero aquí son botas hasta el tobillo están forraditas calientas son yo soy siete y medio y las agarre nueve y me quedaron justas este vamos a ver qué tal qué tal se sienten me puse una y se sienten rico se sienten muy cómodas vamos a ver ya puestas durante todo un día a ver qué qué tal qué tal surgen qué tal se sienten vamos a comenzar con lo que compré me agarre otra otra otro molde para chocolates pero este es chiquito en pedacitos me agarré estas estos dijes la visutería de la imagen de una virgen vamos a ver me agarré estos que son como tercera dimensión también me agarré este es como un clip para esto se alcanza a mirar ahí es un clip pero pues no ha llegado ya cuando cuando llegue se los voy a mostrar si se alcance a ver ahí le pones el gel aquí y se pone sobre la uña y se pone el clip aquí con esto atora y se mete la lámpara y lo quitas y queda la figurita pegada ahí están muy suaves a ver cuándo me llegue el clip voy a intentar a ver si se puede así en el clip pero pues lo dudo vienen tres vienen tres tamaños para el dedo chiquito y para el dedo gordo el pulgar pero pues yo supongo que se se puede poner en cualquier dedo de los demás y este otro que es mediano también queda en cualquier dedo en este queda en este bueno pues ya con la presión sí, sí queda pero son tres figuras diferentes bueno de tamaño vamos a seguirle y entregué más figuritas pero pues a ver cuando llegue ay miren ese color yo pienso que este viene aquí es un cocodrilo se salió se salió se salió compré estas abejitas o avispas avispas más bien como lo que tiene el Gucci me compré estas piñas estas estaban bien baratas las agarré en plata las agarré en dorado de estas compré dos y estas son las rosas ahí se alcanza apreciado y esto me lo enviaron de regalo pero miren el cocodrilo que curioso es un cocodrilo y una una cruz y la cruz parece que tiene un brillantito ahí sí, tiene un brillantito y este arito se me lo enviaron de regalo también compré una cuchara esta cuchara para postres o sopas ya ven que yo se me ocurre cada cosa estos estos cristales son florecentes se miran en la noche vamos a ver si se alcanzan a ver aquí ahorita pues dejenlos dejenlos cargo y ahorita al final se los empeño se carguen con la luz también agarré estos es pegamento para los cristales viene así en a ver si trae brochita vamos a traer brochita miren me encargué dos y ya por último estas piensas y ya fueron todas mis compras que encargué de aliexpress ay no los puedo abrir ay no los puedo abrir ahí está miren en chuecas estas las vamos a a ver ay jajaja salió peor ahí quedaron me gustan como para la fruta o cuando uno está este friendo algo había dos pero las otras se me decían muy grandes y este y voy a encargar las otras chiquitas vamos a ver vamos a ver los los cristales en la oscuridad ahí se alcanzan a ver si le ves son pero están muy suaves trae de diferentes medidas lo que me gustó saber qué tal sale con el brillo en el día y nos vemos pronto en otro próximo vídeo bye